Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Ergardo, de los corridos originales. Pierro, compa que son, si fuera fuerza rígida, vámonos, recién, pues. Álase, acudio, viejo. Todo se me dio fácil, también le sufrí bastante. Caminando por las calles, descalzo, los pies me arden. Le pillé a mis sanjuditos mientras me aguantaba el hambre. Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle. Mis sueños estaban caros, si la metas por delante. Le di vuelta la moneda, yo quería vivir de grado. Gracias por las enseñanzas, ahorro que estoy al tirante. Sabe que en una afro, pues seguiremos pa' delante. Han pasado varios años y ya no padezco diable. Lo que hizo a cambiar, llama, la llamada, va llegando al celular. Ahora para mí, ya no lo doy vuelta pa' atrás. La chucha muestra de los Guzmán Salazar. 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 Buscando tanto la vida, me han quitado algo importante. Esa noche no se olvida como le sufrí bastante. Dos gargazo se me atajo, que me manden pa' descanso. Y pa' cambiar, llamada, llamada, va llegando el celular Ahora va la mía, ya no dos vueltas pa' atrás La cachucha puesta de los Goldman Salazar Ahí nomás me toco a Jesús y pura fuerza récida, mi hermano Ah, huevo viejo, y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán, Sinaloa, pariente Ahí nomás